Amigos y fanáticos de la música, aquí Valentín Samson junto a una cara conocida. Steffi, primera vez en el canal de la música. ¿Cómo estás? Bienvenida. Se aplaudía sola la mina. Me encanta. Bueno, los aplausos están acá. La energía está activa porque nos presentás tu primer hitazo. Debuta en la música, quiero. Contame todo sobre esta canción. Ay, la industria musical. Yo no puedo creer. Es mi sueño hecho real poder estar hoy en este momento acá. Se estiró un poco, en realidad. Me dice, decía... ¿Por qué? ¿Tenía que salir antes? No, no, no. Pasa que siempre como coqueteé con la música. Es como que fue algo orgánico en mi vida porque mi vieja... Tengo una familia muy musical. Y de repente me da vergüenza iniciarme yo sola en el camino de la música. Llegó la pandemia y dije, rayos, nos podemos morir todos acá. Hice mi sueño real y listo. Ahí arranqué con todo. ¿En un click? Sí, así fue. La pandemia me sacó mucho, pero me dejó mucho también. Bueno, Tefi, pero vos hiciste de todo ya. Te desenvolviste en todo tipo de ramas. Pero es chiquitita, pará. ¿Qué pasaba que no sacabas antes la música? O sea, ¿tuvo que pasar esto para decir, hey, es el momento? Pasó que empecé a jugar en el medio y de repente ese juego era... Me pagaban. Y digo, uipa, sigo jugando, me divierto, la paso bien y me pagan. Y bueno, empecé a ahorrar y a ahorrar y dije, bueno, para más adelante hago esto, para más adelante. Lo que pasa es que pasó un tiempo y de repente... La pandemia me hizo un quiebre muy grande en mí. Fue difícil, sí. Fue difícil para todos, pero siempre de lo feo o de las cosas complicadas trato de sacar lo mejor. Y lo mejor fue todo lo que me está pasando hoy por hoy, que para mí es el sueño de mi vida. Y de repente conocí 51 porque ya los venía siguiendo a los chicos. Re admiradora de ellos, de B1, de todas las cosas que hace. Son todos bombazos lo que hacen los chicos. ¿Y cómo fue? ¿Los contactaste? ¿Fuiste? ¿Le tomaste el timbre? ¿Le mandaste un mensaje? ¿Cómo fue? Ah, sí. Sí, 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 sí. Me gusta. En búsqueda de los sueños. Uno tiene que activar. Y me gusta lo que mencionaste antes, ¿no? De construir para construir. Me tuve que desconstruir para construirme, es verdad. Cuando a las personas les lleva toda una vida eso, ¿no? Claro que sí. Bueno, y ahí surge Quiero. Contame sobre la letra. Te juntás con este estudio. ¿Y cómo fue? ¿Ya la tenías escrita? ¿Tenés más canciones escritas? ¿Cómo se dio? Junto con este estudio. Este estudio es el que rompe todo en Argentina. En el mundo entero. Sí, caigo en manos de los chicos, los busqué yo, vi lo que hacían, cómo se manejaban, cómo laburan. Le ponen todo, ¿viste? Toda la garra, toda la pasión. Y yo manejo esa energía. Y a mí me gusta. Yo soy, todos somos energía. Y me siento como muy allegada con eso. Miro mucho la energía, la forma de laburar. Y cada vez que llegaba a 51 era como estar en Disney. Entonces dije, oh rayos, es por acá. No me cambio. Hicimos una cartera de canciones todo el año de pandemia. Año y pico de pandemia. Una vez que terminamos, que tuvimos una linda cartera de canciones, dijimos, bueno, a ver. A mi grupo. Empecé a armar mi grupo de laburo. Tengo esta idea, tengo este sueño, tengo este proyecto. Veamos con cuál salimos primero. Para esta canción tengo este video, esta historia, este. Todo pensado ya. Sí, sí. Y Quiero nació por un pelito, en realidad. Nació ahora primera. Porque tiene unas variaciones musicales que están muy copadas. Mezcla reggaetón viejo con el nuevo. Y un poquito trapeadito, ¿viste? Un trap ahí se tiró y está muy bueno. Hay también una temática gamer. Tenemos con un famoso influencer, lo vemos de Marquito Navajas. ¿Cómo surge la idea de invitarlo a él? Y también de hacer esta temática gamer, ¿no? Porque es muy colorida. Es más, en un momento me recordó un poco a un videoclip de Dua Lipa en el que estás todo en dibujito. Muy bonita la edición. Contame todo sobre el video. Uy, me quemé las pestañas. Por eso me puse postizas hoy, ¿eh? Dale, no. Haciendo el video. De verdad. No sabés lo que fue lidiar. Con los ilustradores. Fue difícil. Muy. Cinco ilustradores para que nos hagan idénticos fue complejo. Dos meses nos llevó. Un video nos lleva tanto tiempo de... Depende qué, obvio, sí. Pero los dibujitos te consumen mucho tiempo. Y que te hagan iguales. Cada uno tiene su... Te hablo internas de nosotros. Cada ilustrador tiene su estilo de dibujo. Entonces, era un tema que uno respete los rasgos del otro. Y tenía que hacer anime. Y tenía que estar relacionado con el básquet. Y tenía que contar la historia que nosotros íbamos a contar de forma humana. Entonces, teníamos que lograr ese ida y vuelta. ¿Con qué más nos vamos a encontrar? Con la rítmica, de los géneros. Estás en el urbano. El urbano. Es pop, es fresco, es sensual, sexy y también es tierno, ¿no? Porque... Sí, ¿sabés que lo describiste vos con esas palabras? Yo creo que voy siempre por ahí porque yo soy así. No me sé mentir desde otro lado. Creo que viene más por eso. Por lo urbano, por lo fresco, por lo tierno. De hecho, ahora la próxima canción, que todavía no sabemos si es la número dos que pusimos dos. O la número tres que va a ser dos. Todavía no la tenemos clara. Pero yo lo escucho y digo, ¡ay, me da ternura! Pero pará, el reggaetón es como que pasa por otro lado también, ¿viste? La sangre. Pero dan ganas de enamorarse también. ¡Qué amor! Sí, bueno, esta canción es hermosa. Y la otra, la que viene, es de desamor. O sea, tengo una de amor, otra de desamor, otra de desamor, otra de amor. Pero todo viene por ahí. Y nos encontramos con alguna balada, quizás mixás con alguna bachatita. ¿Con qué más nos vamos a encontrar en tu música? Hay reggaetones más acelerados, por así decirlo, y otro como más tranquilo. Por ahora vengo con todo ese estilo porque necesito estar ahí. Después, veremos. ¿Y cómo te ves arriba de los escenarios? ¿Ya estás pensando en presentarte arriba de las tablas? ¿Cómo me digo? ¿Que la rompo toda? Prendemos fuego todo el rancho. Sí, me encantaría llegar a ese momento. Es lo que sueño. Estar arriba del escenario. Bueno, espectacular. Stefi, me gustaría que le dejes un mensaje a todos aquellos que te siguen hace tantos años, que te conocen y que ahora están escuchando tu música y escucharte luchar por tus sueños. ¿Qué le dirías a todos ellos? Que si uno se lo propone, cuesta, pero lo puede hacer real. De hecho, el otro día, hace poco que se lanzó Quiero, el otro día paré en una estación de servicio y una de las chicas que trabajaba me dice, ay, sos Stefi, de Quiero, la canción reciente escuché en la radio. ¿Qué? Me puse a llorar, prendí el celular y le dije, decímelo ahora, decímelo. Tengo que documentar este momento. Re orgánico, ¿eh? No, no está nada hermana. Decímelo ya otra vez, repetime lo que me dijiste y yo llorando. No, no lo podía creer. Bueno, muchas alegrías, felicidades y bendiciones para este camino que arrancó con todo. Gracias. Gracias por estar.